S.G.R.P. On the beat Tuker Rap 2017 La Street Producciones Creemos un mundo nuevo Porque en este mundo hay tanta violencia Hay que estar persecuta porque la policía está punta Comemos un segundo de conciencia Sosten la hipotencia del gatillo fácil No te creas pillo por andar enferrado Tiroqueando de esquina a esquina Tal vez se no tengas pa' comer Pero mañana será otro día Después de que te gusta estar vivo De seguro rezas para no amanecer muerto Otras le arreglas Porque el día te pueden tomar por sorpresa Y la sonrisa de la cara se te borrará Y nunca volverás a contarla A menos que el de arriba te sirva tu muerte O si te quedarás a vivirla No me hago el de la calle Porque no la tengo No me la tiro el rey del valle Porque no quiero serlo No me la tiro de consejero No me la tiro de consejero Solo soy compañero Creemos un mundo nuevo Un mundo libre de tiroteos Un mundo donde ya no exista la guerra entre barrios Si yo pude salir de ese calvario Vos también podés Libertad para el pensador Pero mucho más para el soñador Solo tenés esos berretines de balanza No creo que quieras terminar muerto Antes de llegar a lo de tranza En tu corazón ten confianza Vos viniste al mundo con un propósito Guachín, no estás al pedo No No me hago el de la calle Porque no la tengo No me la tiro el rey del valle Porque no quiero serlo No me la tiro de consejero Solo soy compañero No me hago el de la calle Porque no la tengo No me la tiro el rey del valle Porque no quiero serlo No me la tiro de consejero Solo soy compañero No me hago el de la calle No me hago el de la calle Todos nos quejamos Por como está el mundo Entonces yo le propongo Que creemos un mundo nuevo Si todos ponemos un granito de arena Podemos terminar con esta condena Cortar con esta realidad asesina Ayudar a las personas No cuesta tan solo un segundo Y a veces me pregunto ¿Qué es un segundo? En este tiempo iros solo En los barrios lluvia de bala Gente se ensala de hospitales Familiares en los funerales Familias corrompidas por bienes materiales Homilias corrompidas por bienes materiales No me hago el de la calle Porque no la tengo No me la tiro el rey del valle Porque no quiero serlo No me la tiro de consejero Solo soy compañero No me hago el de la calle Porque no la tengo, no me la tiro el rey del valle Porque no quiero serlo, no me la tiro de consejero Solo soy compañero, no me acuerdo de la calle No me acuerdo de la calle Las tres producciones Se cansan de produce Realidad pura Realidad pura Realidad pura